No entiendo bien por qué esa señora es Ministra de Salud, si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios. Ella desconoció por completo que en el Congreso había partidos políticos y que había dirigentes, y entonces se metió a desconocer a todo el mundo.